Mi esposo perdió su trabajo hace algunos años y eso lo condujo a una profunda depresión y empezó a ir a misa, a ir diariamente a misa. Y eso me asustó. Y se sanó de su depresión y él lo atribuyó única y exclusivamente a la recepción de la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Cristo. Él fue sanado completamente. Luego consiguió trabajo como trabajador de servicios religiosos en un hospital católico y me informó que nunca más iba a ir a una iglesia protestante y que solamente iba a ir a misa. Esto fue muy duro para mí y le dije, hagas lo que hagas, no reces el rosario. Simplemente no podía soportar eso. Eso era para mí la mayor herejía. Él nunca me hizo ninguna promesa al respecto. ¿Pero lo hacía en privado o...? Ah, estoy segura que sí lo hacía. Muy bien, muy bien. Pero nunca me lo decía. Muy bien. Entonces, él iba a misa y estaba creciendo en su fe. Él oraba bastante y yo no lo hacía y no era feliz. Yo continué buscando una iglesia protestante, pero no encontraba ninguna y no sabía qué hacer. Dejamos de ir juntos a la iglesia. Sentía que perdía mi fe. Mi fe que siempre fue algo importante para mí. Entonces, llena de desesperación, empecé a ir a misa con él, al menos para estar sentados juntos en la iglesia. Todo me parecía extraño para ser honesta. Todas las cosas diferentes como la genuflexión, el agua bendita, el sonido de las campanas fue otra de las cosas diferentes. Pero lo que encontré bello fue la Sagrada Comunión. Y todo el servicio me colocaba alrededor de la Sagrada Comunión. Eso para mí era completamente bello. Y me preguntaba, ¿por qué en la iglesia luterana no teníamos la Sagrada Comunión más a menudo, sino solamente una vez al mes? Y eso era algo especial para mí. La Sagrada Comunión. Piren me dio un libro en aquel entonces titulado Roma Dulce Hogar, escrito por Scott Hahn. Por Scott Hahn y Kimberly Hahn. Pero en tres meses no lo toqué. Me repugnaba el título. Pero me entregaba saber que habían protestantes evangélicos. Él fue pastor, que se habían hecho católicos. Yo no conocía a nadie excepto a Peter que hubiera hecho eso. Entonces no lo leí, pero seguí yendo a misa con él. Tenía un montón de preguntas acerca de los santos, la oración a María, los cuales eran temas muy difíciles para mí. Es interesante mencionar que una amiga anglicana me explicó, bueno, uno siempre dice el credo, y en el credo uno dice, yo creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? La comunión de los santos, los santos de arriba, los santos de abajo, todos son un cuerpo místico, y el velo entre nosotros es muy delgado. Entonces, si uno le pide a un amigo que ore por uno, entonces, ¿por qué no pedir a María, por qué no pedir a los santos en el cielo que oren por uno? Y eso tuvo sentido para mí. A lo mejor estuviste preparada para eso, porque algunos luteranos se encuentran abiertos un poco. El mismo Lutero lo estaba. Sin embargo, cuando uno es criado en la iglesia luterana, ellos tratan de no mencionar estos temas católicos para nada. Pero hay todavía algunos luteranos que siguen esa tradición del mismo Lutero. Yo creo que muchos protestantes veneran a María en el sentido que tienen una gran devoción y respeto por ella. Pero orar a María y orar a los santos es otro asunto. Y yo empecé a comprender eso, y oraba pidiendo que me pudiera abrir y entender. Luego hubo otra cosa que, bueno, seguimos yendo a la Eucaristía. Y cuando uno va, y por supuesto, que yo no podía participar en la Sagrada Comunión. Quizás te sentías incómodo por el hecho de no poder participar. Así es, sí. Comprendía que no podía, pero me sentía incómoda. Y a medida que seguía yendo, sentía que mi corazón crecía en atracción hacia la Eucaristía, y sentía un gran deseo de recibirla. Una cosa que extrañábamos en la Iglesia Católica eran los grupos de oración, los estudios de Biblia, y así por el estilo de las iglesias protestantes. Entonces decidí inscribirme en el grupo de catecumenados, no porque quisiera hacerme católica, sino que simplemente quería tener una conexión con la gente de la parroquia. Y pensé, quizás este es un buen lugar para hacer las preguntas que tenía en mente. Entonces me uní al grupo de catecumenados. Era un grupo de gente muy agradable, muy amable, muy servicial, muy sincera. Pero el programa de catecumenado estaba más orientado hacia el Señor. Para los catecúmenos, aquellos que querían venir a la fe católica. No para personas como yo, que tenía una serie de preguntas teológicas. Tú querías desafiar eso. Sí, yo quería desafiar eso. Las clases de catecumenado te darían solo un poco debido a su propósito, pero no llenaban esos vacíos que había en tu vida. Efectivamente, así era. Entonces yo no encontraba las respuestas que estaba buscando ahí. Y mientras tanto, yo quería recibir la Eucaristía. Leí Roma, Dulce Hogar. Y cuando leí la experiencia de Kimberly y Scott, simplemente sentí que podía relacionarme a sus experiencias. Y cuando él hablaba sobre la Eucaristía en su libro, era como si leyese a San Juan 6 por primera vez. Es decir, yo había leído a San Juan 6 muchas veces en mi vida. Pero tú sabes lo que sucede algunas veces cuando uno lee un pasaje y este toma vida para uno. Y ahí en Juan 6, Jesús una y otra vez, cinco veces, dice que eso es su cuerpo, su sangre, y aquel que coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna y habitará en él, vivirá en él y será resucitado en el último día. Y sigue hablando al respecto. Y no solamente en Juan 6, sino también en otras partes, en las palabras de institución, en primera de Corintios. Repito, el Señor quería dejar bien claro que eso era físicamente su cuerpo y su sangre. Y yo creí. ¿Yo creí? Sí. Pero no podía, y esta era una frustración, no podía entrar todavía a la iglesia, pues tenía muchas preguntas y dificultades como el purgatorio. María era también uno de los problemas. Y el rosario, no podía concentrar mi mente en eso. Bueno, y entonces, ¿cómo superaste esos problemas? En aquel tiempo, conocíamos al sacerdote más maravilloso, el padre John Horgan. La audiencia de WTN está familiarizado. Así es, y a propósito, en estos momentos, él tiene una serie sobre ángeles los martes por la mañana. Él es un hombre santo y un sacerdote maravilloso. ¿Qué gran guía tuviste? ¿Perdón? ¿Qué gran guía tuviste? Efectivamente, eso fue un gran don que recibimos en ese tiempo. Y él se tomaba el tiempo para responder a mis preguntas, respondía a todas y cada una de ellas en forma muy clara para que yo pudiera entenderlas, y sabía que él entendía de dónde provenía yo. Él me explicó bellamente todo lo concerniente al rosario. Me explicó cómo rezar el rosario. ¿Deseas que lo cuente? Sí. ¿Por qué para mí? Porque tener diez Ave Marías seguidas. ¿Por qué no tener diez? Jesús, yo te amo, Señor. Jesús, sálvame. Y un Ave María al final. Pero él me habló, me explicó sobre... Yo no sabía nada sobre los misterios que cuando uno reza el rosario, uno medita sobre la vida, y aspectos diferentes sobre la vida, ministerio y sufrimiento de Cristo. El rosario trata realmente sobre Jesús. Entonces, cuando uno reza el rosario, y medita sobre Cristo, y le pide su intercesión a María, uno reza en dos niveles diferentes. Y la intención de María es llevarnos más cerca a Cristo. Correcto. Yo pensaba que los católicos adoraban a María, y eso no es verdad. María es alguien que quiere simplemente llevarnos a Cristo, y al acercarnos a ella, entonces nos acercamos a Cristo. Y en el rosario, uno se acerca a Cristo. Después que el Padre te ayudó con el rosario, con María, y con todos esos temas, y superaste todos esos problemas, ¿seguiste viendo al Padre Jorgen? Lo que sucedió fue algo que quiero contarte, y es que el Padre Jorgen me dio algunos libros de Scott Hunt para que los leyera. Eran unos libros maravillosos, y pienso que todo aquel que venga a la iglesia debe leerlos. Leer, y leer, y leer. Sí. Entonces, me dio unos libros escritos por Scott Hunt. También me dio el libro Sorprendidos por la Verdad, escrito por Patrick Madrid, y el libro La Vida de Newman. Y vio que los libros eran diferentes de conversos. Todos estos libros fueron muy útiles para mí, y a medida que leía y oraba, e iba a misa, yo seguía yendo a misa. Llegué al punto donde me encontraba lista y podía defender las enseñanzas de la iglesia católica ante los protestantes, y no solo defenderlas, sino aceptarlas y amarlas. Creo que para mí, que lo más importante para mí al hacerme católica fue la eucaristía. Y reconozco que eso es la fuente, la cumbre y el corazón de la fe católica, y que Jesús está presente, siempre, siempre está ahí en el altar, en cada misa, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Y cuando lo recibimos, recibimos su cuerpo, su sangre, recibimos todo lo que es Él, su amor, su humildad, su vida, su poder, su santidad. Quiero decir que recibimos toda la gloria del cielo cuando recibimos a Cristo. La vida eterna. La vida eterna. Eso es lo que recibimos, la gloria de Dios. Por lo tanto, al hacerme católica, inclusive, puedo describir cuán feliz me ha hecho y cuán cerca me siento del cielo cuando voy a misa y cuando recibo a Cristo en la mesa. No creo que haya un lugar más cerca al cielo que cuando uno va ahí a su mesa, porque Él se encuentra ahí. Muy bien, Charlene, gracias. Es un resumen maravilloso de cómo Dios ha guiado tu vida.